Esta noche siguieron las agresiones a balazos en contra de civiles sobre los cruces de la calle Fuentes y Canteros en la colonia Canteros en el municipio de Zapopan, fueron agredidos a balazos y de forma directa cuatro personas del sexo masculino que se encontraban en los cruces antes mencionados. Los cuatro lesionados fueron arribados a la Cruz Verde Norte por familiares en vehículos particulares. Los lesionados fueron ingresados para recibir atención en este puesto de socorros. De los agresores se mencionó que varios sujetos armados arribaron a bordo de un vehículo Yaris en color blanco y realizaron las detonaciones de forma directa en contra de estos cuatro sujetos. Huyeron del lugar con rumbo desconocido. Ya elementos de la policía de Zapopan se encuentran en los alrededores buscando a los agresores con las características que mencionaron algunos testigos. De momento se desconoce el estado de salud de los lesionados, pero ya están recibiendo atención en el puesto de socorros. La Cruz Verde Norte en el municipio de Zapopan fue resguardada por varios elementos de la policía municipal. Reportó para Guardia Nocturna Armando Villarreal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.